En zona rural del municipio de Bosconia, Cesar, fueron capturadas cinco personas que según las autoridades hacían parte del Clan del Golfo. El plan de campaña conjunto Ayacucho en contra de la extorsión dio un duro golpe al Clan del Golfo en el municipio de Bosconia, Cesar, donde fue capturado en flagrancia a cinco presuntos integrantes del grupo armado al margen de la ley cuando cobraban la extorsión a una de sus víctimas. La acción se logró por la oportuna advertencia del ganadero de la zona rural del municipio de Bosconia, quienes cansados de las extorsiones decidieron dar parte a las autoridades para su inmediato accionar. Uno de los afectados recibió asesoría del gaula militar de la X Brigada del Ejército Nacional para poder capturar a los delincuentes y así brindarle seguridad al afectado. Unidades del gaula militar llegaron al lugar y capturaron a los cinco presuntos integrantes de la estructura Francisco José Morelo Peñate, del Clan del Golfo, en el momento que ya tenían en sus manos el dinero, informaron las autoridades. A estos sujetos, además del dinero, le fueron incautados equipos de comunicaciones y dos motocicletas, elementos que fueron puestos a disposición de las autoridades, así como los cinco capturados, a quienes un juez de control de garantías ordenó su detención en centro carcelario por el delito de extorsión agravada. Con llamadas extorsivas y amenazas y presiones, los presuntos delincuentes exigían la suma de 50 millones de pesos a un ganadero a cambio de no atentar contra su vida y la de sus familiares. Raspa Revancha volvió a Supergiro Cesar. Deposita tus raspas no ganadores con tus datos personales y podrás participar por un televisor o una barra de sonido. Aplica términos y condiciones, válido del primero de marzo al quince de abril de dos mil veintitrés. Más información en www.supergirocesar.com.co es las noticias. Para que quilos, cuando hay superquilos.